Muchos embriagan con vino, otros prefieren cerveza Yo me emborracho de amor, cuando mi negra me besa Y le digo cantinera, sírvame la copa llena 150 grados de pura candela Muchos embriagan con vino, otros prefieren cerveza Yo me emborracho de amor, cuando mi negra me besa Ella produce el licor, allí nunca habrá sequía Tiene la tienda abierta, 24 horas al día Y lo bueno es que en su bar, soy yo su único cliente Ella me da por botellas de su amor, que está bien caliente Muchos embriagan con vino, otros prefieren cerveza Yo me emborracho de amor, cuando mi negra me besa Cuando mi negra me besa, yo pierdo la cabeza Ay mira es que mi negra me hace feliz, le ha quitado el negocio al abacardi Cuando mi negra me besa, yo pierdo la cabeza Yo pido los tragos y ella los prepara, los ricos que sabe su piña colada Cuando mi negra me besa, yo pierdo la cabeza Te digo mi negrita tiene tumbao, pero mi negrita no camina de lado Pero que linda eres mi amor Mi negra me besa, yo pierdo la cabeza Esa negra caminando es irresistible Más dulce que un vaso de cuba libre Cuando mi negra me besa, yo pierdo la cabeza Y si me dicen borracho, a mí que me importa En mi casa mi negra es quien me soporta Oiga mi gente, a la verdad Es que esa negra me tiene loco, loco, loco De día, de noche y de madrugada Yo pierdo la cabeza Con las cositas que me hace y las que me da Yo pierdo la cabeza Cuando me dicen oye mi negro, vamos pa' allá Yo pierdo la cabeza Toda mi gente repita el coro Yo pierdo la cabeza Cada día que pasa más me enamoro Yo pierdo la cabeza Por esa negra yo pierdo el coco Yo pierdo la cabeza Es que mi negra me tiene loco Yo pierdo la cabeza Esa mujer es puro saoco Yo pierdo la cabeza Yo pierdo la cabeza Yo pierdo la cabeza Yo pierdo la cabeza